de Antioquia, Nadia Marjorie Maya. Gerente, nos alegra saludar la invitada. Hace mucho tiempo este consejo de redacción, pero cómo no hacer presencia hoy el Día Mundial del Agua. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarme. Un poquito difícil, pero hoy no me podía salvar. Hoy había que concientizar un poquitico a Antioquia, a Colombia, a todos los que nos están escuchando, de qué significa el agua para el planeta. Y usted sabe que la habíamos invitado desde antes porque es que vemos de verdad mucha gestión y mucho movimiento en la gerencia. Sí. Muchos convenios, muchas revisiones, cómo van todos los temas de redes, de reposición, todo ese plan departamental de agua. En términos generales, para que empecemos ahí, cómo va o qué balance podría hacerse hoy de ese plan departamental de agua y de esa cobertura en el departamento. Absolutamente satisfactorio. Pienso que, si bien la gerente no está todo el día en cámaras mostrando muchas cosas, las obras sí las estamos mostrando. Hemos hecho realidad en estos tres años de nuestra administración, una de las realidades que superan los últimos 10 años anteriores, con cifras y con datos. Cosas tan lindas como que iniciamos nuestra administración con 73 municipios en el plan departamental de aguas y se nos han unido 22 más. Esto es una cifra récord, una cifra que significa confianza, una cifra que significa una gran apuesta y sobre todo conciencia de qué significa el plan departamental de agua para los municipios. ¿Ya que hay 95 ya? Somos 95 en el plan departamental de aguas. Buen dato, muy bien. Quisiéramos que estuviéramos hablando de 125, pero bueno, vamos bien. ¿Qué es lo más importante? No es solo tener este número grande, sino posibilitar hablar de infraestructura. ¿Qué estamos haciendo con cada uno de estos municipios? Entonces, con cada uno de estos municipios hicimos acuerdos, igual que con el gobernador hicimos acuerdos, planes de acciones municipales, donde miramos una estrategia muy bonita de cómo llegamos con infraestructura para poder llegar agua potable y saneamiento a nuestros municipios. Impacto grande, grande, grande de esta administración. Un ojo importante que le ha puesto nuestro gobernador es a la ruralidad. La ruralidad dispersa, donde hoy tenemos una cobertura muy inferior al 30%. Este es nuestro gran ojo, nuestro gran objetivo, y a este le hemos puesto una apuesta muy, muy, muy grande y lo estamos cumpliendo. Vamos bien. Gerente, por aquí veo cifras, como usted dice, que dan cuenta de todo ese trabajo. 32.164 viviendas urbanas y rurales a donde llegó el agua potable. Estas cifras, si bien a nivel de porcentaje en cobertura, a nivel de Antioquia, uno dice es un 2%, uno dice es poco, pero si tú hablas de viviendas, son 32.000, pero si lo multiplicas por habitantes, es eso multiplicado por 4. Entonces, son una gran cobertura. ¿Qué estamos garantizando? La garantía de proteger tu vida. Con la pandemia tuvimos algo muy particular y pienso que aprendimos todos, es qué significa el agua potable, qué significa cuidar ese recurso tan valioso que todo mundo cree que porque somos el planeta azul hay mucha agua. Ese planeta azul es una cascarita de huevo en nuestra tierra. Eso es una cosa insignificante. Esa cantidad de agua que tiene este planeta azul solo significa una milésima de la tierra real. ¿Qué significa eso? Es muy poca el agua. Y la mayoría de esta, casi que el 69% de ese es agua salada. Solo el agua dulce que posibilitamos tomar agua, solo es el 1% del agua que existe en nuestro planeta. Entonces, hay que cuidarla, hay que generar estrategias para posibilitar que eso sea verdad, pero además que lo cuidemos. Este relojito al que todo mundo busca, que todo mundo lo quiere, hay mil estrategias para hacer lo mismo. Podemos buscar una canción que nos guste, esa canción que mide cuatro minutos, entonces nos bañamos mientras la canción. Entonces, la estrategia es buscar estrategias. No en toda parte lo tiene. Qué rico poder llegar a todo mundo, pero es buscar las estrategias de cómo bajamos ese consumo y protegemos el agua realmente. Gerente, tanto como abrir la llave y encontrar el agua potable, es también muy importante hablar de cómo estamos devolviendo al ambiente esa agua. Usted mencionaba ahorita el saneamiento básico. ¿Cómo estamos en ese ítem? Muy importante eso, porque todos, y más es el agüita que nos tomamos, que garantizamos que esté bueno, pero recordemos que todo esto es cíclico. Entonces, esta agüita es potable mientras me la tomo, cuando ya no deja de ser y empieza a tener un cubrimiento de saneamiento. Entonces, estamos garantizando que lo que devolvemos a nuestras fuentes hídricas para que siga su curso sea algo muy sano. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Cuál es nuestra campaña? Miremos el tema de colorantes, el tema de comidas. ¿Qué es lo que estamos devolviendo? Allá estamos, a nivel de toda Antioquia, construyendo infraestructuras muy importantes. Hoy una de las grandes metas que tenemos inclusive en nuestro plan nacional a nivel de aguas, que es muy importante, es todo el tema de saneamiento. Tema importante, región importante, Urabá. Urabá hoy es un centro a donde le estamos haciendo una gran apuesta, pero a nivel de saneamiento estamos mal. Entonces, es una apuesta importante para posibilitar que esto sea verdad. Aquí estoy viendo yo, es que miren, es que para el tema del Plan Departamental de Agua, amables televidentes, es que los municipios se afilien, eso era un problema, porque muchos no se afiliaban. Es un éxito tener 95 y si usted saca a los de la Metropolitana, que tienen unas problemáticas resueltas en el tema de agua potable, tener 95 municipios en el PDA, que así se llama, es muy importante. Pero se trabajó ahí en el Plan Departamental de Agua. Sí, claro, y permite estas cifras, es que mire, 86 municipios con proyectos concertados para la construcción y optimización de infraestructura de acueducto. Y ve uno hoy cumplir el sueño de grandes municipios que no lo tenían, el tema, por ejemplo, de Venecia, que tiene un plan de estructura alcantarillado que revoluciona todo ese tema, pero el impacto, ustedes han trabajado y es una manera concertada, el municipio por una parte y ustedes ponen otra. Y eso es un tema que ha avanzado y que se ha logrado mostrar hoy que era un impedimento, porque la gente le tenía como miedito, decían, ah, yo me meto, me gastan mi platica, y hoy en día son realidades. Había muchos temores. Básicamente muchos de los municipios no entraban al Plan Departamental de Aguas por una cantidad de mitos. La primera era que se iban a endeudar, que eso iba a generar una apuesta diferente. Hoy se les demostró que no, es un gran proyecto de gerencia de ahorro, donde los municipios hacen un ahorro de los recursos que les llegan y eso posibilita el apalancamiento tanto del gobierno nacional, el gobierno departamental, de privados. Es una apuesta bonita e interesante que hemos hecho de conocimiento de toda Antioquia y eso ha posibilitado eso, ha posibilitado confianza. Ahí no solo son los recursos de la gobernación y de los municipios, ahí entran privados, entra el gobierno nacional. Son estrategias absolutamente bonitas. Inclusive hablamos de cifras. Hoy hemos superado en cifras y las hemos pasado de los últimos 10 años. Casi que vamos a hacer una inversión y es una apuesta muy personal. En diciembre venimos a decir que la cumplimos, pero vamos a llegar a estar muy cercanos al billón de pesos a nivel de infraestructura de agua y saneamiento. Son cifras importantes. Ya se comprendió que viene en diciembre, eso ya es un triunfo. Es ganancia, porque casi no viene. Gerente, finalmente, para que cerremos esta conversación y la vamos a dejar hasta acá, con esa esperanza que usted vuelva, que no solo en diciembre, sino que de acá a diciembre tengan otras oportunidades, porque a esta hora, con lo que usted está diciendo, pues en muchos municipios se activan y mi pregunta tiene que ver con eso. ¿El 95 se cierra la cifra del plan departamental o este gobierno tiene la esperanza y la proyección de que otros, antes de cerrar el gobierno, lleguen a ser parte del plan? Nuestra meta era 100. Sí. No es fácil. O sea, no es fácil. El ingreso de un municipio al plan departamental de aguas para nosotros es una fiesta. Ayer firmamos con San Pedro de Urabá y es fiesta. Pero vamos sumando. Siempre seguimos haciendo gestión con los municipios. Y la apuesta de confianza es grande y eso nos lo han demostrado y lo hemos demostrado. Esperamos llegar a 100, pero si hoy llego a 95, absolutamente satisfecho. Y sigue siendo gerente la cultura de pago, una de las grandes barreras. Yo también tuve la oportunidad alguna vez de estar en el componente social y de comunicaciones del PDA. Y el tema era muy pedagógico porque la gente, venga, ¿por qué voy a pagar por un recurso que he tenido toda la vida y nadie me ha cobrado? Pues obviamente aquí ya viene todo el proceso de tratamiento, potabilización, consumo humano y demás. Pero sigue siendo esa, más que una barrera, un reto que la gente entienda por qué hay que pagar por eso. Yo pienso que a muchas crisis, y las crisis hay que voltearlas muchas veces a sacar beneficios. Lo que acabamos de venir, de vivir la pandemia, generó aprendizajes. El hecho de la conciencia de lo que se posibilita cuando tú no haces las cosas bien a nivel muy de microorganismos, esto ha generado conciencia en mucha gente donde ya saben distinguir un agua cruda a un agua potable. Qué significa el agua potable, qué significa un correcto saneamiento. Yo pienso que eso nos ayudó mucho y a eso le estamos, como dicen, por ahí le estamos sacando punta. Gente, gracias. Qué bueno que vino. Vuelva. Muchas gracias. Y gracias por regalito, lo voy a guardar.